Hola fanáticos de Chivas, Paunovic y Hierro sentencian al, Chiquete, Orozco. Ahora pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. El, Chiquete, Orozco es una de las últimas revelaciones de Chivas, sin embargo, en los recientes encuentros, el defensa central no ha estado a la altura, lo que comienza a generar dudas en la afición rojiblanca y en la directiva. Ambos acusan a Orozco de no estar enfocado en Chivas y estar pensando más en una oferta de Europa, pues la fuente señaló que el jugador de 20 años, hasta cambio de agencia de representantes para tener más facilidades de ir al viejo continente. Recordar que hace unos meses, algunos medios reportaron que Orozco estaba siendo seguido de cerca por un equipo del viejo continente, sin embargo, nunca revelaron el nombre, además, Orozco era una de las opciones de Tigres para reforzar su defensa. De acuerdo con Mediotiempo, Paunovic y Hierro han sentenciado a Orozco, ya que le hicieron ver que necesita mejorar en los próximos partidos, de lo contrario, el canterano regresará a la banca, pues ha tenido algunas desatenciones. Y ustedes rojiblancos, ¿también estás de acuerdo en que a Chiquete, Orozco no le ha ido bien en Chivas? Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.